Solo gana interés en la gente cuando hay un cierto tipo de rivalidad. Cualquier tipo de rivalidad es lo que crea la energía en el hip-hop. Sí, esa idea es real, pero tenemos que entender también en qué tipo de país estamos. ¿Vale? Tenéis que entender una cosa. Yo pienso que la rivalidad solo es efectiva cuando niños que lo hacen. Cuando lo hacíamos, éramos niños. ¿Vale? Los niños son los que compiten por quién tiene mejor zapatillas. ¿Quién viste mejor? ¿Quién es el que da más días? ¿Me entiendes? Y con esa energía, por eso veis que es muy fácil que jovencitos compitan. Es muy fácil. ¿Vale? Ahora bien, los mayores solo compiten. Los mayores solo compiten donde hay dinero entre medio. Un mayor no le interesa competir con nadie cuando no tiene nada que ver con dinero entre medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro hip-hop, si es que el hip-hop solo gana atención cuando hay competencias. En Guinea Ecuatorial eso significa que el hip-hop solo puede sobrevivir en los niños. Porque ningún mayor lo va a hacer. Ningún mayor lo va a hacer. Porque no hay dinero en el hip-hop. De haber dinero, las competencias serían de mayores también. Pero como no hay dinero, los mayores no les interesa donde no hay dinero. Entonces, lo que estáis diciendo es que seamos niños. ¿Vale? Ahora ya parece, y perdonar el que va a tomar eso como ofensa, porque ya parece que los de Ángel Glamour, los de Romy Soloff, son los mayores. Y nosotros los niños. Si seguimos con esa idea de competir. ¿Vale? Yo pienso que la competencia debe ser sana, debe ser productiva, debe ser... Este saca buena canción ahí, el otro saca buena canción ahí. Y así levantamos el hip-hop guineano un poco. ¿Sabes? Pienso que así como debemos... ¿Ok? A mí... Y los mayores, los mayores no debéis tomar... Yo no entiendo por qué tomamos tanto en serio algo que no nos da de comer. Yo no lo puedo entender. Por eso yo tampoco ya no me involucro mucho en esto. Porque yo no sé por qué perdemos tanta energía, tanto tiempo, en algo que no nos da de comer. Pensarlo. Yo no puedo ser enemigo de alguien por un tema de rap. Yo, nadie de rap es mi enemigo. Porque... It's not worth it. To me, it's not worth it. ¿Por qué? No me da de comer. ¿Me entiendes? Ahí está mi mentalidad a la hora. Yo pienso que si lo vamos a hacer, que lo hagamos por el amor a la música, pero no podemos ganarnos enemigos, ganarnos enemistades por esto. No vale la pena. No, nadie de comer. Vale la pena. Gracias.